Hola. Hoy vamos hacia Espimazo, Mina, Nuevo León. Vamos por la carretera, Monterrey, Monclova. Este es un paraje, donde la gente deja sus cruces como penitencia. Gracias por ver el video. Aquí estamos a punto de llegar a Espimazo. Gracias por ver el video. Ya entrando a Espimazo, hay una rotonda donde está el pirulito, y al llegar y al salir de Espimazo, tienes que darle tres vueltas. Esta es la calle principal, aquí encontramos las tiendas donde venden artículos religiosos. Aquí al lado izquierdo se encuentra la casa del niño Fidencio, ahí mismo está sepultado, y es la iglesia fidencista. ¡Gracias! 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 Llegamos a la casa donde nos quedaremos por el día de hoy. Este es el charquito, donde las materias curan a la gente, con lodo milagroso. ¡Gracias! 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 El charquito se encuentra, atrás o al costado de la casa del niño Fidencio. En la casa podemos encontrar, un monumento en conmemoración al niño Fidencio. Bueno, hasta aquí queda este video, más adelante les mostraré el interior de la casa del niño Fidencio, hasta pronto, y suscríbanse a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!